¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! Correcto. Señores, que detrás de cámara, que hablamos de todo. De último minuto, la policía de Illinois apresó a Robert Cridmon, que fuera la persona que disparó en el desfile de England Park en el día de hoy. Ya está capturado. Lo atraparon y no lo agarraron. Está vivo y lo atraparon fácilmente. Cadena perpetua. Vamos a ver igual si no hay pena de muerte ahí en Chicago. Estaremos indagando mañana a ver qué pasa. El fin de semana vimos en el programa de Nuria, investigación periodística, la situación que se está dando. Ahí está el individuo cuando fue capturado. Se le dio un seguimiento. Mírenla ahí. La onda Fit. En que se desplazaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, padre! ¡Ay, Dios mío! El rostro, mire el semblante de ese animal. No se puede llamar de otra forma. ¡Ay, Dios mío! Hay que ver los indicios que ese muchacho pudo haber externado, pudo haber dado a través de redes sociales, conversaciones con... Un enajenado mental. No, es que a simple vista uno no puede determinar. Los rasgos físicos no te dicen regularmente. Pero es muy jovencito. Si un muchacho de 18, 20 años, hay que seguir ahondando, hurgando. A ver, ¿cuáles fueron los indicios? Porque la mayoría de veces esos individuos solitarios dan mensajes. No, tú sabes que rápidamente la policía ya emite su... Su perfil. Su perfil rápidamente. Ahí no hay que andar mucho. No es como aquí, que al año todavía no sabemos quién es la persona ni nada. Esta noche sabremos de qué se trató todo. Hoy, exacto. Sí. Inmediatamente ya capturado, ahí tenemos... Ahí se tiene el perfil. Correcto. Les decía sobre el caso de la administración del Acuario Nacional, que está abandonado. La gente pensaba que eso había desaparecido, pero no. Oye, un acuario tan bonito. Peño, precioso. Yo lo llegué a visitar varias veces en la capital. Precioso. Y me emocionaba de cómo era el acuario. Claro, túneles. Que bellísimo. Todavía está ahí. Donde yo fui falsológico. Se ha convertido en un astro de corrupción, como muchos espacios en los gobiernos. Hay gente que los nombran en esos lugares que no son muy llamativos, pero que regularmente son cuna o cuevas para que gente malintencionada la utilice para lucrarse y lucrar a sus familiares. Exacto. El famoso nepotismo. El nepotismo. La administradora, que es una abogada, una abogada. Debe ser una abogada. Bióloga marina. Exactamente. Mínimo, bióloga marina. Esta señora está siendo investigada o fue puesto el caso en la palestra el fin de semana y en el día de hoy indagaban con Milagros Ortiz Bosch. El comunicador José Alcántara, que fue a presentar ya formalmente. Una petición. Exacto. De investigación. A la oficina de Milagros Ortiz Bosch. No, a la oficina de ética. ¿Qué es la de Milagros Ortiz Bosch? Claro, a la oficina de ética. Que ahí la mandamos a decir ella. A la oficina de ética. Él quiso ir a indagar donde ella. Porque ella es la incumbente allí. Claro, claro. Así es. Va a preguntarle y queremos que ustedes vean lo que sucedió. Vamos a ver ese video. Está ahí el video. No es el video. Por favor, si hay un espectáculo y hay una visita. Bájale en eso. Aquí no somos espectáculos. Eso no es lo que vamos a ir. Eso no es lo que vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Pero no, no. La cámara no es solo. La cámara no es solo. Estuve ni de solo. Te invitaron. Pero ven acá, Milagros. Que si él vino solo a entrevistarlo. Pero son periodistas. Con el dedo acusador. Y apáguenme la cámara. ¿Fue qué dijo? Pero ¿y qué es esto? Pero la libertad de prensa. El poder transforma a las personas. Está totalmente amenazada. Permiso. Dame un segundo. ¿A quién fue? No, no. Al periodista. Al periodista que fue. Al periodista. La libertad de prensa está cada vez más amenazada en este gobierno por estos funcionarios que se piensan que son dueños y señores del país, que son dueños de las informaciones, que ellos tienen que manejarse de manera oculta. Cuál es el problema de que este equipo de prensa fuera con sus cámaras y por qué usted tiene que arremeter contra ellos. Es un espacio público. ¿Por qué? Es un espacio público. Usted es una funcionaria pública y de ética. Estética, pero eso quedó bastante feo. Colóquenos de nuevo el video que el negro Peter no lo vio bien. No lo escuchó. No lo escuchó bien. No, no, que no se escucha bien. No se escucha bien. Para que él lo escuche. Colóquelo de nuevo, por favor. Si es un espectáculo, ya hay una visita al barba que en eso. Aquí estamos sentando la cámara, por favor. Si es un espectáculo, ya hay una visita al barba que en eso. Aquí no somos espectáculos, bien aquí. Eso no es lo que vamos a ir. Eso no es lo que vamos a ir. Estamos viviendo, eso no se nos venía de entregar esta función. Pero no, no. La cámara no es sola. La cámara no es sola. Estuvo linda solo, te invitaron. Bueno, la intransigencia se manifiesta en esta actitud incomprensible de una dama como Milagros Ortiz Bosch. Y en un puesto tan delicado. Pero que además, si ella salió de su oficina, se supone que su asistente le dijo, hay un periodista que quiere entrevistarla a usted con relación a la denuncia que hizo. No, 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 que quiere entrevistarla. Él fue a presentar, a depositar. Un pedimento. Exacto. Un pedimento. No es que él va a entrevistarla. Ella viene saliendo de una oficina pública. Y ella es una funcionaria pública. Que nosotros pagamos. Yo quiero indagar sobre algo. Si usted no tiene nada que decir, usted se queda callada. Usted se mantiene con la boca cerrada. Y le pasa por el lado. No tengo nada que decir sobre el particular. Pero ella le ordena que apague la cámara. Le ordena señalándole. No, no, pero que eso es lo que tiene que depositar los documentos, David. Depositarlo ahí en el departamento de él. No, 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 espérese. En la oficina de él. No, 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 no. Es que el instrumento de trabajo de él es esa cámara. Claro. Es esa cámara. Si ella quiere dar declaraciones, ella está en la libertad de negarse o aceptar. Pero usted no fue a depositar documentos. No fue a depositar documentos. No, no, él puede ir a lo que le dé su maldita gana a una oficina pública porque él es un periodista. Él puede ir con su cámara. Y si ella no quiere dar declaraciones, le dice, no tengo nada que decir. Le pasa por el lado y se va. Pero ella no le puede ordenar a él. Baje la cámara. Porque no puede ser mediático. Es que esto no es una cosa para espectáculo mediático. Para espectáculo mediático. Espérese. Él fue a indagar sobre un particular. Si ella no tiene nada que decir, que se quede callada. Exacto. Que se quede callada ya. Que evite confrontarlo. Cariño, no tengo nada que agregar sobre eso. Claro. Y se va por ahí mismo. Pasó el palet. O si no, vamos a depositarme los documentos. Pero esa forma autoritaria, desproporcionada. Arbitraria. Y arbitraria. Y maleducada. De una funcionaria. Nadie se lo va a aplaudir. Por eso, por eso, adquiere tanto valor la cantidad de denuncias que se han hecho y que nosotros somos testigos y somos parte de que estos funcionarios quieren coartar el derecho de la gente a expresarse. ¿Y qué diablo fue lo que... No, no, no. Y quieren coartar la libertad. La libertad de prensa. Eso no es así. Él ya no está quitando de que se exprese. Claro que sí. Pero ella... Simplemente le dijo que no quiera... Que bajara la cámara. Que le apague la cámara. Pero que tal vez la mandara a buscar para entregarle lo que usted dijo al principio. Pero no es que tal vez, negro. Es que, oye, es la actitud. No está diciendo que está bien. Decirle que baje la cámara. ¿Cómo que baje la cámara? No, no, no. ¿Y qué autoridad tiene usted sobre un periodista? Exacto. ¿Qué autoridad tiene usted? Y además no hacía nada porque él iba a entregar los documentos. ¿Qué importa que se quedara grabado? Eso no importa. ¿Qué es lo que le están dando a estos funcionarios? Cuando criticábamos al PLD todo el mundo aplaudía. Porque nosotros criticábamos al PLD por actitudes como esa con Franklin Ranciere. Almeida, Franklin Ranciere. Con todos los funcionarios del PLD. Con Javier Félix, con esas actitudes dictatoriales, turjillistas. A esto se lo vamos a decir. Milagros, es una pena que usted esté dando ese espectáculo tan deprimente en la postrimería de su vida institucional. Y una señora con tanta experiencia en la vida pública, exacto. Correcto. Nos vamos, hombre, que llame hasta mañana, señores. Quedaron muchísimas noticias.